Ya existen las neurotecnologías que pueden leer el inconsciente, que pueden poner dentro de los cerebros ideas, emociones, pasiones, historias de vida que las personas no han vivido. Esto ya no es Black Mirror, ya no es ciencia ficción, es la realidad. Chile está siendo hoy día el modelo a nivel mundial. Como pueden ver, la neurotecnología está tan avanzada que puede ser cosas que jamás imaginamos. Lo que creíamos que era ficción, hoy es una realidad. Hoy pueden leer la mente, pueden leer aquello que pensamos a través de la tecnología. La neurotecnología que estudia todo lo que tiene que ver con el cerebro, que visualiza sus procesos. Bueno, puede mejorar comportamientos en las personas, en los individuos, a través de la neurotecnología. Digamos que tiene cosas muy buenas esta tecnología, sin embargo nuestra privacidad está en juego. No hay privacidad, todo lo que pienses va a ir a una base de datos y esto es una locura, es una locura. No hay privacidad y por si eso fuera poco, ellos van a tener la capacidad de introducir pensamientos, sentimientos e incluso recuerdos. Van a formar recuerdos de cosas que nunca viviste, pero que vas a creer que viviste. Van a poder manipular tu mente. Obviamente que esta tecnología puede ayudar a sanar, a curar muchas enfermedades que tienen que ver con la mente, con el cerebro. Eso por ese lado está buenísimo. Sin embargo, quienes van a controlar esto, pueden hacer lo que quieran. Y obviamente que nos va a unir en un mismo pensamiento y un mismo sentir, ya que van a controlar hasta las emociones. Sin embargo, no vamos a ser nosotros mismos, sino que vamos a ser... Estoy improvisando sinceramente, no tengo nada armado. Ustedes ya saben cómo soy. Pero esta tecnología va a hacer que no seamos nosotros, va a hacer que seamos como androides. Vamos a ser controlados, van a poner en nosotros pensamientos, sentimientos, cuando se le antojen. Vamos a estar conectados a una base de datos y vamos hasta a ser controlados a través de impulsos, a través de datos que van a meter en nuestra cabeza. Y esto me hace acordar a Matrix, lo cual es una locura, una locura. Yo no sé si ustedes están entendiendo la gravedad de todo esto, pero lo que se viene, aunque hay muchas cosas buenas, es muy malo. Porque no va a haber privacidad, no va a haber... Y no vamos a tener control de nosotros mismos. Nos van a controlar. Van a saber lo que pensamos. Todo. E incluso van a controlar nuestros pensamientos. Van a poder quitar pensamientos y poner pensamientos. Y a ver, uno podría decir, bueno, hay gente mala en el mundo y si esta gente está controlada, sería bueno. Pero todos vamos a estar en ese proceso. Todos. ¿Sí? Chile es pionero en esto. ¿Sí? Es como que la punta de la lanza. De lanza es Chile. País vecino. ¿Sí? Lo tenemos acá al lado. Un hermoso país. Y es pionero en esto. Pionero en Sudamérica. En Latinoamérica. ¿Sí? Así que esto es lo que se viene a nuestros países. Empieza en Chile y esto se va... Obviamente que en países como Estados Unidos, Europa... Esto está mucho más desarrollado. Esto está más avanzado. Pero ahora se viene esto en Chile. Y... Y... A nivel político ya tiene todo el respaldo posible. Así que... Parece que no hay vuelta atrás. Sin embargo, en la última palabra la tenemos nosotros como individuos. Y vamos a decidir si participar de esto o no. Vamos a ver qué pasa. Yo voy a estar estudiando esto. De hecho, lo vengo estudiando. Y quise tomar esto como estos segmentos para mostrárselos y crear conciencia. ¿Sí? Esto no es para temer. Es para saber lo que viene y lo que buscan. ¿Sí? Así que... Bueno. Subí este video porque... Bueno, la otra vez subí el de Amazon. Que bueno, puede ser marketing. Puede ser... No sé. Quizás solo sea marketing. Y... Quizás una jugarreta extraña. Una jugada extraña. ¿Sí? Muy loca. Y que da a pensar muchas cosas. ¿Sí? Vamos a creer que es marketing. Pero esto no es marketing. Esto es la realidad. Lo que se viene. La neurociencia. La neurotecnología. ¿Sí? Que van a poder manipular la mente. Manipular nuestras vidas. Con... Con esta tecnología. Así que... A tener mucho cuidado. Cuidado. Antes de terminar. Le dejo el video completo. Se los quería compartir. Dejar. Y aquí le dejo el video completo. De nuevo. Para que lo vean. Son un minuto y medio. Véanlo. Y... Y reflexionen. Y véanlo todas las veces que los tengan que ver. Y vean de lo que es capaz esta tecnología. Está en juego tu vida. Nuestras vidas. Mi vida. Seamos conscientes. Creemos conciencia. Abrazo grande. Nosotros queremos ahora conocer que el día de ayer. Se aprobó un proyecto emblemático en la Comisión del Futuro. Que es único en el mundo. Ya Chile presentó la primera reforma constitucional para establecer los medios de derecho. Que se ha transformado en un tema de interés mundial. Porque ya se pueden leer los pensamientos, las emociones. Ya existen las neurotecnologías que pueden leer el inconsciente. Que pueden poner dentro de los cerebros ideas, emociones, pasiones, historias de vida que las personas no han vivido. Pero que creen que las vivió. Esto ya no es Black Mirror. Ya no es ciencia ficción. Es la realidad. Y este congreso. Con la ciencia más avanzada del planeta. Con toda la ciencia chilena. Con todas las universidades. Elaboró un proyecto de ley para regular lo que se llaman las neurotecnologías directas. Es decir, aquellas que leen el cerebro o pueden escribir dentro del cerebro. Que son lo que está haciendo ya. Se está neutralizando. Que está haciendo Elon Musk o Neutlink. Que son los dispositivos que son cerebro, 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 máquina. Y Chile acaba de aprobar ayer el primer proyecto a nivel mundial en esta materia. Que pone en acción la reforma condicional. Chile está haciendo el ideal modelo a nivel mundial. Y yo quiero valorar. Y quiero reconocer el aporte de todas las universidades. De la ciencia más avanzada del planeta. Y quiero reconocer. Y creo que es muy importante porque abre una esperanza para este país. Que este proyecto acaba de ser aprobado de forma unánime. Desde la UDI hasta el Partido Socialista. Y creo que eso amerita que sea considerado, valorado. Porque como digo, si el pasado nos divide. Si el presente nos divide, tenemos la oportunidad. Que existan desafíos de futuro. Un proyecto país que pueda unir a Chile. Y nos vamos a lanzar todos en una dirección. Y apoyar todos que este país le vaya bien. Y a la sociedad chilena. Que le vaya bien.